Condenando a este país y a las futuras generaciones, 175 mil millones que aumentan la deuda, la deuda, por más de 53 mil 557 millones con relación al año pasado. El año pasado aquí se aprobó 122 mil 500 millones, el año antepasado 114 mil millones, ahora vamos por 175 mil millones que vamos a emitir de deuda pública. O sea que en pocas palabras nosotros estamos gastando el dinero que no recaudamos y lo hacemos sobre la base de coger prestado. Señores, esa Faride que ustedes vieron ahí, esa era la Faride de la que todo el pueblo se enamoró y de la que todo el pueblo impulsó para que llegara a ser diputada y llegara a ser senadora. Pero Faride se desvirtuó de su objetivo como funcionaria pública y defensora de los derechos de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque ya se le subió el poder a la cabeza, se le fueron los humos a la cabeza y también se le fue el dinero a la cabeza. Obviamente la carrera política de Faride se acaba de enterrar porque a donde ella se acaba de enterrar es que la nombraron ministra de la policía para simplemente sacarla de la palestra pública y que es más. Nunca en la vida puede aspirar a un cargo público porque lo que ella argumentaba versus lo que estamos viendo que ella está haciendo no combina. O sea, como dicen por ahí, no importa lo bonito que usted hable, al final las acciones lo van a delatar. Me puedes engañar una vez, Faride, pero no me puedes engañar dos. Si me engañas una vez, malo tú. Si me engañas dos, malo yo. Entonces, la realidad de esta señora es la siguiente. Vamos a presentar ahora los millones que Faride no está vociferando porque ella desde la policía puede decir ¡Ay! Y ahora cuántos millones es que llevamos. Faride, queremos escucharte. Ahora no te oyes tan bonita como en aquella época de los millones y el endeudamiento que le estaban haciendo las futuras generaciones. O sea, ahora tu partido está destronando este país. Lo van a dejar montado en cuatro blocos, Faride. Y no te vemos a ti denunciando la cantidad de préstamo que tiene tu presidente ni que tiene tu partido. Entonces, vamos a hacer una cronología. Así como tú hiciste la cronología de los cuartos y de los millones que se habían tomado en ese momento, que eran en peso, me parece a mí. Pero aquí te vamos a dar la cronología en euros de cómo ustedes llevan el país. O sea, que si cuando tú hiciste la denuncia, el país iba para un derricadero, las futuras generaciones estaban comprometidas su futuro. Imagínate tú ahora, ustedes con ocho años en el poder, si aquí sacamos el PLD porque entendíamos que era asqueante lo que el PLD estaba haciendo y que era injusto el abuso con el pago de los impuestos, el descaro de comprarse el lapicero de 150 mil pesos, el derroche de los vinos caros, los viajes al exterior pagados por nosotros, la cantidad de embajadores que hay a nivel internacional con salarios de 50 mil, 40 mil, 30 mil euros y viviendo la mayoría en Miami. O sea, nosotros nos sentíamos que eso era una falta de respeto a la inteligencia del pueblo dominicano, Faride. Pero ahora lo que tú estás haciendo, esto no tiene madre. Vamos a hacerte la cronología del dinero que ustedes hasta el día de hoy llevan. Primero, en total, en total, la deuda de la República Dominicana al 2023 es de 67.581 millones de euros, que equivale a 73.094 millones de dólares. Y crecieron en deuda el país 3.239 millones. O sea, por Dios, Faride, vamos a hacerte ahora la cronología desde que ustedes agarraron el poder. ¿Cómo va subiendo la deuda? Empezamos en el 2019, ¿verdad? Ustedes estaban ahí en vista. Vamos a empezar de 2019. 2019, 42.607 millones de euros. En el 2021, 50.461 millones de euros. En el 2022, 64.342 millones de euros. Y en el 2023, como ya dije anteriormente, 67.581 millones de euros. O sea, Faride, yo quisiera escucharte ahora, porque si vuelvo y reitero, las futuras generaciones estaban comprometidas con el dinero que tú mencionaste en este video. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y lo peor de esto, Faride, es que ustedes siguen cogiendo dinero de manera desmedida. Ahora están cogiendo dinero para el cambio climático. Cogieron 400 millones de dólares para el cambio climático. Cogieron dinero para la energía eléctrica. Pero Faride, no te escuchamos decir, y tú eras una de las personas que más vociferaba sobre el tema de Odebrecht y Punta Catalina. Te hiciste abanderada, te fuiste internacionalmente a denunciar todas estas cosas, Faride. Le fallaste a este país, Faride. Te lo voy a repetir, te lo dije en tu oficina y te lo vuelvo a repetir ahora. Como mujer, como luchadora social, te quedó grande el cargo, Faride. Le fallaste a la República Dominicana. ¿Dónde están todas esas argumentativas que tú hablabas acerca de Punta Catalina? Sobre Odebrecht. Los 2.700 millones de dólares que se tomaron, Faride. Y que hoy esos 2.700 millones de dólares que se tomaron cuando Odebrecht y Punta Catalina. Tu congreso, tu congreso mayoritario del PRM, sigue aprobando dinero de préstamo para resolver problemas eléctricos. Mira el descaro de la OGTIC con un préstamo, con un alquiler a 10 años de 1.400 millones de pesos, Faride. Estamos otorgando exoneraciones en Azoa para destruir los corales. Estamos otorgando exoneraciones en pedernales para explotar el turismo, dañando todos los corales. Estamos destruyendo los bosques, estamos llenando el país de vecinitos, destruyendo las flores y las faunas del país. Y ustedes están hablando de cambio climático. Y ustedes están cogiendo dinero para resolver los problemas climáticos. Cuando ustedes como funcionarios públicos no pueden resolver que en un hospital haya una aspirina. Que en un hospital haya una incubadora para un niño. Faride, te quedó grande el país. Te quedó grande, le fallaste a esta nación. ¿Y tú sabes dónde es que se pone buena, Faride? Que ahora con el nuevo cargo que te dieron de que la ministra de la policía. Ahora lo que tú andes haciendo decoraciones, haciéndole decoraciones a las estaciones de policía, decorando las estaciones de la policía. Arreglando el uniforme. La policía no se va a arreglar aquí con el uniforme. La policía aquí, esa institución es una institución delictiva. Eso hay que desmantelarlo completo porque eso es una institución que no cumple su ley 590-16. Y si tú querías hacer un buen trabajo a la policía, lo que tú tenías que empezar es con educar a esos policías. Y todos esos policías corruptos que tú tienes ahí, destituirlos. Incentar una policía inteligente, una policía comunitaria. Pero eso no es lo que tú estás haciendo, Faride. Tú lo que andes metiéndole terror a los negocios que no pueden estar abiertos a qué sé yo qué. Metiéndole terror a la gente y extorsionando a la gente. Así mismo como la ley que están promoviendo de que no se puedan beber bebidas alcohólicas en los colmados. Porque ahora tienen que tener una licencia. Porque es el monopolio de las bebidas alcohólicas que ya lo quiere un grupito. Y por eso se están haciendo en el país tanto licor store. Tú eres cómplice de todas esas cosas, Faride. Porque el dinero ha podido más que tú. Dice por ahí un gran filósofo que todo el mundo tiene un precio. Lo que hay que saber es cuál es. Todo el mundo tiene un precio. Lo que hay que saber es cuál es ese precio de esa persona. Pero tú, lamentablemente, no estás capacitada para manejar un ministerio como la Policía Nacional. Porque ese ministerio, Faride, y todos los cargos que te han dado te han quedado grandes. Porque lo único que sabes hablar es hablar, articular, filosofar. No tienes capacidades operativas, ni capacidades gerenciales, ni administrativas para dirigir nada en este país. Tu carrera política acaba de terminarse. Estás enterrada como política. Porque el pueblo te eligió bajo una Faride, con unos elementos de defensa hacia los ciudadanos, que tú hoy día, como funcionaria pública, le quedaste mal y este país te quedó grande, Faride. Muchas gracias.